Se establece base grabable de la sobretasa al consumo de cigarrillos y tabaco durante el año 2015. Analicemos precisamente cuáles fueron las consideraciones de esta certificación a partir de la siguiente pregunta. Veamos, ¿qué establece la certificación número 2 de 2014 respecto a la base grabable de la sobretasa al consumo de cigarrillos y tabaco durante el año 2015? Precisamente nos indica que de acuerdo a la ley 1393 de 2010, la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene la facultad precisamente para fijar la base grabable de liquidación de la sobretasa al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado. ¿Qué sucede allí? Esta dirección debe tomar el precio de venta al público, precisamente certificado por el DANE. A partir de allí debe tomar ya que de acuerdo a la Junta Directiva del Banco de la República, cuál será la meta de inflación puntual. Precisamente a partir de allí y teniendo en cuenta estos dos porcentajes, deberá restar el valor de la sobretasa del año inmediatamente anterior. Finalmente, como consideraciones en esta certificación, tenemos que una vez reunida la Junta Directiva del Banco de la República, se estableció dicha inflación o dicha meta de inflación puntual en el 3%. Precisamente a partir de allí ya se establece la base grabable completa, dependiendo del producto y del tipo de cigarrillo o tabaco, que usted precisamente podrá encontrar en Forum en nuestra biblioteca. Estas son algunas de las novedades y precisamente algún contenido que tiene la certificación número 2 de 2014 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Finalmente, recuerde que si quiere ampliar más información acerca de este tema y muchos otros temas más, usted podrá consultar nuestra biblioteca diariamente en www.forum.com.co. Hasta pronto.